Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones ¿Por qué? Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Dice que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no se ve el dolor Que triunfa en el amor ¿Qué pasa? Y que nunca he llorado